Salsa De nosotros Para ustedes Para que gocen juntos Dando vuelta dentro de la casa Se me ocurrió hacer una canción Cogí una hoja, un pedazo de lápiz Y a pensarme sentía así yo Cogí una hoja, un pedazo de lápiz Y a pensarme sentía así yo Ya me ha pasado un cuarto de hora Tratando de caminar Cuando la musa se me demora Uno tiende a desesperar Cuando la musa se me demora Tengo tres, tres servicio por cantar La cantita que te vio Yo te canto Salsa La cantita que te salta Salsa, matina Cuando cantamos la gente baila Cuando cantamos la gente goza ¡Uy! ¡Salsa! Por la musa se me demora ¡Uy! ¡Salsa! La salsita que esté bien rica ¡Qué rica! La salsita que esté sabrosa ¡Salsa! Cuando tocamos la gente baila Cuando cantamos la gente goza Esta es la salsa de antaño Esta es la salsa de antaño La salsa tradicional En mi salsa no hay engaño Para que pueda bailar chiquarachá ¡Baila, baila, baila! ¡Pero cuidado ahí! ¡Salsa! ¡Rico! ¡Salsa, matina Suelta, matina Habla, 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 Willy